Hoy se conmemora el 37 aniversario del atentado que costó la vida al almirante Luis Carrero Blanco cuando era presidente del gobierno del general Francisco Franco. El político y militar español, que ocupó diversos cargos de responsabilidad durante la etapa final de la dictadura, fue asesinado por ETA. Carrero Blanco murió al estallar bajo su automóvil una carga explosiva de gran potencia que los terroristas habían situado en un túnel excavado en la madrileña calle de Claudio Coello. La explosión, accionada a distancia, lanzó el vehículo a una altura de 30 metros y cayó sobre la terraza interior de la Casa Profesa de los Jesuitas. Por el atentado, en el que también murieron un escolta y el conductor del vehículo oficial, fueron procesados 16 activistas de ETA, entre ellos Argala, muerto cinco años después del magnicidio en similares circunstancias. Esta acción, la de mayor alcance de todas las perpetradas por la organización terrorista, no solo eliminó al presunto sucesor de Franco, sino que activó la más grave crisis política del régimen.